Otro día bailarás, otro día disfrutarás, ¿eh? ¿Malo? ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Tago en vieja! ¡Va a llegar la curta mía! ¡Ya van mis caballos torno, andando por la alegría! ¡Y mañana aunque aburrarte, el día de la cocina! ¡Vámonos para la cierta, niña bonita! ¡Vamos! ¡Vámonos para la cierta, que no espera la novenida! ¡Va a cantar, vive, el amor todos! ¡Vámonos en su mano, en corazón! ¡Onte y a la ley que va a ser la mía! ¡En si Dios lo abraco, de la tierra mía! ¡Y soñó el rey con el lucero! Son las que nadie que había en el cielo Al píjeme la cabeza, correcta, comparable No es como me quedo, te quiero como a mi madre Y te brindas de uno, que si tuviera dinero En lo alto de la sierra, como hoy, perna, rompía un bebé Y siendo mi mamarita, para hermosar el mundo entero Y siendo mi mamarita, hermosar el mundo entero ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!